Buenas noches, soy la Madrena Deysi, estoy haciendo la tirada de Aries Soltero. Y Aries, te digo que no opines nada de lo que vayan a decirte o que tú vayas a comentar, porque aquí como que te quieren meter en excluir, ¿no?, en un asunto de chismosería, y ese cuento, no le des cabida a que entren con ese fenómeno, con tan rápido y ya. No te metas en chismes, no te metas a habladuría de nadie. Aquí sale que es posible tengas una protección, una protección para ti. También viene la suerte, viene una espiritualidad y una divinidad para ti maravillosa. También dice que te dejes fluir y sigue tu intuición. Si tú no sigues tu intuición y tu inspiración, no vas a llegar a nada. También dice que viene tu alma gemela y es una persona nueva. Y vas a tener que esforzarte, ¿no? Vas a coger coraje. Dice que vienen oportunidades y cambios para ti, pero tienes que perseverar, tienes que ser constante, ¿me entiendes? Vas a ir a buscar todo eso. Tiene progreso también, vienen viajes junto contigo, con el progreso. Y viene aventura, búsquedas a extranjeros también. Vienen encuentros, dice posible que te cases, dice que algo viene ya caminando para acá, a partir de ti. Y viene un avance espectacular. Viene traslado de algo, también dice que va a venir muy rápido. O te vas a mudar también, te puedes mudar del lugar, del trabajo. Aquí dice que va a haber un golpe, que va a haber algo, una noticia o algo que va a cerrar y abrir el camino. Pero te va a dar mucha ira, porque aquí como tú te encuentras con varios obstáculos, dice que vas a tener que pelear para salir adelante. Y vas a empezar algo nuevo. Lo que tienes que tener es concentración en lo que tú estás haciendo y dedicación. Porque el éxito viene, pero según la actividad que tú tengas. Tienes que tener esperanza, tienes que tener fe, ¿oíste? Y mucha caridad también. Aquí va a venir la paz. Viene una nueva vida, un fin de una mala etapa. También vas a renacer. Y posible tengas una herencia que te debe la familia, que te la hayan dejado, se lo hayan dejado a los hijos, a todos los hijos, algo así. Es familiar. Y ten cuidado que posiblemente ahí quieran como sacarte de la jugada, porque te veo con dinero. Te pueden sacarte de la jugada porque tienes dinero y está bien. Dice que va a venir el poder y el éxito para ti. Viene con mucha energía, mucha fuerza. Para el ego tuyo, oíste, mucho potencial. También lo veo. Puedes caer embarazada. Algunos de ustedes pueden caer embarazada también. Vas a tener algunas pérdidas. También dice que viene pérdidas y roturas también. Va a venir un cambio a tu vida, pero no para bueno. Ese cambio va a ser para atrás. Es una transformación, un cambio. Un nuevo inicio de algo. Vienen, pueden venir de gracia. Ser las cosas y ser infortuno. Y fortunio. Y viene, puede destruirse todo lo que tú hagas hoy por hoy. Pero aquí tú vas a tener resistencia. Vas a tener que decidir. Y vas a tener también mucha prudencia para esta estabilidad. Y tienes que escoger. Escoger entre la sabiduría y la ambición. También hay destinos para ti que son divinos. También dice que viene el karma. Dice que hay algo vacío en aceptación. Viene mucha fuerza espiritual para ti. También puede ser que venga el desenvolvimiento. Puede ser que te gane la lotería. Y haz un paro. Porque dice que aquí tienes que hacer el precavido. Y recapacitar. Espera lo que es la conspiración. Oíste. Espera. Porque hay una conspiración contra ti. Dice que hay un peligro contra ti también. Que tienes que esperar. Tienes que recapacitar. Y tienes mucha precaución. Porque aquí algo se va a parar. Oíste. Dice que ahí en tu destino hay un misterio. Puede ser que haya magia. Y puede ser que haya magia. Pero con suerte. ¿Qué? ¿Qué? También puedes asistir a una celebración. También vas a tener armonía. Vas a tener felicidad. Vienen muchas conquistas. Con muchas glorias. Vas a tener gloria. Y logros personales. Y logros en lo que es el trabajo también. Vienen noticias. Comunicaciones. Vienen conocimientos de algo que tú quieres saber. Y dice que le pidas mucho a tus santos. A tus muertos. Porque aquí hay promesas que tienes que cumplir. Y no lo haces. O alguien te prometió algo y no lo cumplió. Aquí viene un dolor muy grande. Y una lección que posiblemente alguien la va a sufrir. Aquí hay un sufrimiento. Y vas a tener necesidad de algo. Porque te vas a sacrificar tanto. Que va a parecer un castigo lo que te dieron. Y aquí sale como que viene el karma. Y aquí vas a estar tú. Según lo que tú siembras. Vas a recoger. Y vienen ciclos de años. Ciclos de sierra. Ciclos se abren. Y dice que tengas mucha paciencia. Mucha paciencia. Porque todo te va a salir bastante bien. También dice que vas a tener que luchar y batallar. Esa victoria que tú quieres. Porque hay mucha gente que te están traicionando. Que son deshonestos. También dice que hay muchos desafíos. Porque tienes que ponerte en acción. Porque ese desafío tienes que tú. A ver de qué manera tú te lo quitas. Aquí es posible que vayan a hacer nuevos comienzos. Un bebé. Va a crecer en algo. En lo que es en un trabajo. Una pareja. Tienen pensamientos para ti. Son pensamientos de humildad. Pensamientos de reflexionar. De humanidad. ¿Me entiendes? Tú te miras tu interior. Tú lo que quieres dentro. Ahora vamos a ir para los casados. Vamos a ver para los aries casados que viene. Dice que te sientes apagado, agotado. Dice también que cuando es, cuando, cuando se está con alguien que es posible que te robe las energías. En este caso, también, esa relación no es buena para ti. Dice, no importa lo enamorado o enamorada que tú estés. O atraído por ella. O por él. Esa pareja que tú tienes, posible que te haga, te dé malas energías. No una buena energía, no una buena energía para ti. También hay algo que tú estás, es posible, algo que tú estás inexplorando, ¿no? O que no han explorado y tú quieres explorar a ver qué es lo que sale. O tú estás con alguien que todavía no has explorado algo. Porque aquí dice que estás como abandonando algo que tienes que explorar. Y no lo has hecho. Y, sabe también de que, sí, sí o sí. Aquí vienen, eso es lo que es, lo que te van a dar. Los muertos, los santos, Dios, Jesús. Es el que te va a dar todo lo que a ti te hace falta. Lo invisible, ¿me entiendes? Dice que estés dispuesto a soltar. Es posible que estés dispuesto a soltar a alguien que te está haciendo daño. Alguien que no te deja posiblemente ni pensar. También dice que, como que silencia tu mente. Como que te quedes en blanco. Para que tú puedas pensar por ti mismo. ¿Me entiendes? O por ti mismo. Tienes que poner tu cerebro a funcionar. Dice que el mundo está completamente abierto para ti. Dice, hoy lo único que tienes que hacer es desplazarte a un lugar más elevado. Con el fin de tener un éxito. Debes de dejar también de andar con personas negativas. Dice que el mundo está hecho completamente abierto para ti. Aprovecha esas oportunidades. ¿Oíste? Porque tú puedes mirar más alto. Es posible que estén en pareja o estén en trabajo o algo así y ya quieran dejar el trabajo o quieran dejar la pareja que cada vez se sienten como más alejado, más alejada, ¿entiendes? Y tú ya tú estás como que pensando eso. También dice que tienes que ocuparte por tu pareja. Viene un regalo que tienes que alejarte de todo aquello que no te trae positividad. Te traerá más bendiciones. Te traerá más bendiciones también de la que tú te imaginas. Sé que viene mucha magia para ti. Puede ser de Dios, de Jesús, de los muertos. Y tú como que has entregado cuerpo y arma a una relación, a un trabajo, a tu familia. Y posiblemente no lo valoren, pero ya tú lo hiciste. También dice que tengas cuidado con tu cabeza, que te dicen que no puedes o te pregunta quién eres tú para brillar o para que no brille. Dice sí, siempre brillarás. Siempre tienes cosas en tu cabeza que puedes deprimir. Dice que te hagas notar, porque tú vales muchísimo. Dice que hay veces que sientes tan pequeño, tan chiquitico o algo así que no te das tu valor. ¿Me entiendes? Que tú vales muchísimo, muchísimo. Y siempre vas a brillar, quieran o no quieran la gente. Las personas envidiosas. Aquí van a venir momentos muy poderosos para ti. Tú vas a sentir como si fueras un King Kong. Va. Una gente poderosa. Esas son las manos de Ergum que tienes, Jesús. Jesucristo es un espíritu también. Es, sí, todo aquello de que... Te vas a sentir bien grande y bien poderoso, ¿oíste? Aunque tú no lo creas, lo verás que lo vas a sentir. No lo tienes ya. Dice que viene una explosión. Una explosión para ti. También dice que te van a concebir un don. Dice que te vendrá una sabiduría mágica de pronto. Dice que viene una transformación, un cambio. Que te traerá cosas nuevas. Dice que seas todo, 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 todo oído. Que te oigas todo, las conversaciones. Y puedes escurrirte y poder oír las conversaciones. ¿Oíste? Que vas a oír cosas que no te van a gustar. Aquí hace más falta en la relación que hagan caricias. Que haya abrazos. Que vaya, que se tengan amor uno al otro. Dice que pidas un deseo que se te va a dar. Ese deseo que tú quieres. Pídelo. Dice también que como que estás expuesto. Estás expuesto posiblemente a un peligro o algo así. Que te veo como que tienes que saber lo que tú haces, mi vida. ¿Oíste? Porque es posible que estés poniendo. Aquí vamos para el presente. Dice que tienes un espíritu en tu cuadro espiritual muy bueno, muy bueno. Y necesita atención ese espíritu. Dice que todo lo que necesitas te va a llevar, te va a llegar sin esfuerzo. Los obstáculos se te van a eliminar y tu propósito se vuelve en realidad. Aún más claro. Dice que te va a ocurrir milagros. Muchos milagros que tú vas a decir. Bueno, y esto es milagro. Porque está... Oye, eso es un milagro. Esto es un milagro. ¿Me entiendes? Y dice que te vas a ver libre y soberano. Libre y soberano. Quiere decir que no vas a pedirle permiso a nadie para hacer nada. Y es posible que tú tengas que hacer con una reverencia algo sagrado. Vamos a suponer si te encuentras un Dios y viene un Jesús delante de ti. Hay que hacer reverencia bien bonita para Él. Porque aquí viene o Jesús, o vienen los segos, los santos, un ángel, algo se te va a poner delante. O un muerto. Dice que mire más allá de lo que tienes que ver. Porque tú tienes la luz larga, bien corta. Tienes que estar tú en perfecta armonía. Porque ahora, hoy por hoy, estás como mal. Tienes mal lo que es los nervios. Tienes que estar bien en armonía, bien tranquilo o bien tranquila. Y también vas a coger raíces en un lugar. Vas a coger la abundancia. Alguien te va a ayudar. Y hay muchas posibilidades infinitas para ti. Vas a recibir muchas posibilidades para poder salir adelante. Dice, no le hagas caso a una persona que nada más que hace, es como una tía tata cuenta cuenta. Tú te sentiste hecho pedazo. Eso, eso, hecho, eso inisco. Eso, sentiste muy mal en un momento de tu vida. Te pueden hacer muchos cuentos las personas que quieran algo de ti. Te pueden engañar para ver lo que tú das. Pero aquí va a haber un motivo muy feliz. ¿Por qué? Porque va a haber algo divino para ti. Ya sea con los muertos, con Dios, con Jesús. Pero viene algo muy bonito para ti. Dice también que va a haber un muerto, una persona de tu cuadro espiritual o un muerto familiar. Que te está diciendo que te cuides, que no hables demasiado. Te está diciendo que él está al lado tuyo o ella. Yo no sé si esta persona es una mujer o un hombre. Pero te cuida mucho. Te cuida mucho ese espíritu. También dice que estás ingenua porque puedes estar en peligro, en posible amenaza, sin fundamento. Dice que luchas o huyes. Tienes que soltar el miedo. Puede ser que el pasado te dé miedo. Dice que también no vayas a arriesgarte por nada. No te arriesgues. También. Dice que respires profundo. Aquí tienes que sanar tu corazón. Hay algo que te pasó que te ha dolido mucho. Entonces dice, hay que sanar tu corazón por algo que te pasó. Sana tu corazón para que estés mejor, ¿oíste? Aquí hay un poder, aquí hay un propósito, algo que tú quieres que todavía no has encontrado. Ese poder, ¿oíste? O alguien tiene un propósito contigo. El tiempo está pasando bien a prisa, ¿oíste? Si vas a hacer algo, si vas a hacer algo, ya tienes que hacerlo. También dice que tú y otra persona son tal para cual, hacen pareja. También dice que vas a abrirte a un descubrimiento, vas a descubrir algo. No sé si es algo que estaba tapado, no sé si es algo que... Sí, algo que tú no veías y ya salió la luz también. Va a venir un gran amor, o tienes un gran amor hoy por hoy. Dice que viene algo, o te van a dar algo de ahí arriba, que va a ser excelentemente bueno. Y la copa viene llena de bendiciones, llena. Y dice que te mires tú por dentro, no por fuera, por dentro. Dice que algo que tú quieres o algo así, tienes que dejarlo ir. No sé si es una pareja, un perrito, una familia, no sé. Dice que descubrirás evidencia de un problema que te pasará. Los milagros, dice que están listos para ti, solo reclámalos. Reclámalos milagros, que esos milagros están ahí dándote fruto. Dice que viene alegría, mucho placer, viene satisfacción bien profunda. Y dice también que vienen deseos, deseos reconocidos y logros. Así que lo que viene para ti es lo que viene, corazón. Vas a liberarte, vas a sanar de algo que no podías sanar. Dice, la culpa es un estado emocional. Tienes como una culpa, ¿no? Que es un estado emocional bien poderoso, ¿viste? Capaz de transformar situaciones difíciles. Y si has hecho algo que has ocasionado daño, tienes baja la autoestima, si has ocasionado algo que te ha hecho como una culpa en ti, dice que no. Que no te creas que eso es culpa. Eso no es ninguna culpa. ¿Oíste? Así que quítate todo esto de la cabeza. Puede ser que tú veas un espejo y veas a alguien en ese espejo. No te vayas a asustar. Viene un regalo para ti. Viene un regalo de Dios, de Jesús, de los muertos. Viene un regalo. Vas a mantener nuevas esperanzas. También dice que nuevas aventuras. Es posible que puedas resistir en este interés repentino. Puede haber un interés repentino que tú quieras hacer algo. Entonces dice que es algo repentino que te resistes, ¿no? Y también este interés. Dice que vas a dejar atrás tu zona de confort. Vas a tener ese viaje para ti. Es esencial para tu vida. Es posible que tú puedas cambiar de venir a otro país. Aquí hay encuentros, encuentros íntimos con alguien. También ya puedes que seas más creativo, que dejes salir la musa que llevas dentro. Dice que tienes que llevar como un diario. Es una forma de conectar contigo mismo. Vamos ahora para el futuro. Que viene para el futuro de Arias. Hay veces que tú dices que eso no tiene coherencia. Pero sí puede tener coherencia. Dice que se va a saber una verdad. Dice que vas a tener resistencia en lo que es tu familia, tus amigos. Vas a sacar personas de tu vida. Vas a tener una oportunidad bien buena para ti. Y dice que vas a dar los primeros pasos en algo nuevo. Aquí tú tienes callado algo. Estás sufriendo mucho por eso. También dice que viene un amor muy bonito. Viene un amor romántico para ti. Dice que ese amor te va a dar mucha felicidad. Dice que hay mucha manipulación en lo que es tu vida. Te estás manipulando. Te lo afirma. Dice que tú puedes hacer las cosas. Pero aquí hay una envidia. Dice que hay una persona. Una persona de confianza que va a llegar a ti. Dice que hay equilibrio. Y expresión. Que un día estás bien y otro día estás mal. O al momento y a la hora tienes otra cara. Es un cambio emocional. Dice que tienes un velo negro por arriba. Hay muchas maldiciones también. Dice que tienes que perdonarte algo que hiciste tú mismo. Tú misma. Vas a poner límites. Límites a alguien. También dice que seas optimista. Optimista para que tú sigas adelante. Porque vas a empezar algo nuevo. Pero no seas conforme. No seas conforme. Y no te preocupa que tú vas a salir adelante. Quiera quien quiera. Sean falsas apariencias o no sean. Porque vas a disfrutar. Y vas a tener confianza en ti. Te vas a relajar. Porque tú ese avance viene o no. O viene. Y vas a tener una conexión con alguien. Posiblemente tengas que protegerte de alguien. Porque esa persona te está utilizando, corazón. Pide ayuda. Dice que tienes los nervios bastante malos. Dice que te han herido tu amor propio. Suelta todo aquello. Que te hace. Que te está atado o atada. Hay traición. Te van a traicionar. Dice aquí hay un tema inconcluso. Dice que vas a recibir algo muy bonito. De allá arriba. Y tu ego espiritual te lo están dominando, mi corazón. Ahora vamos a ver para lo demás de 50. Dice que deje el paso que quieres dar. Pero que no te eches la culpa tú de nada. Tú no tienes ninguna culpa de nada. La gente se sacude y te quieren echar la culpa a ti. Aquí sale como que tú tienes que decidir. El negro o el blanco. Entre dos. Va. Lo que tú quieras. Pareja. Viajes. Casas. Ajá. Dice que puedes venir. Ajá. Tienes que autovalorarte tú mismo. O tú misma. Hay veces que te sientes que estás a plenitud. Ajá. Y pedir perdón. Vas a pedir perdón a alguien. Pídele perdón a esa persona. Y ya. Terminaste. Y. Dice eso no es para ti. Lo que estás preguntando. Lo que quieres hacer. Dice eso no es para ti. Van a venir más señales. ¿Viste? Van a venir señales para ti. A ver si puedes hacer o no puedes hacer algo. Dice que estás tolerando muchas cosas que tú no lo tolerabas. Dice que viene buena idea. Buena idea algo para ti. Ajá. Tiene mucha abundancia. También dice que vas a tener que dar para poder recibir. Si no, no vas a recibir. Vienen cambios. Dice que tengas un diálogo con ti mismo o contigo misma. Oíste. Vas a hacer un viaje que en ese viaje. Tu vida entera va a estar ahí en ese viaje. Más de cincuenta. ¿Qué viene? No, para todos. Esto es para todos los ángeles. Aquí vas a empezar un nuevo comienzo con mucha pasión. Viene embarazo. Viene en cambio. Dice dentro de cuatro días, cuatro meses, cuatro semanas va a pasar algo en tu vida. Dice tú vas a protestar por algo que te van a hacer. También dice que hagas un retiro espiritual para que tus nervios se acomoden. Dice que tienes muchos sueños. También dice que estás pensando. Estás como comprendiendo cosas. Y estás entre la espada y la pared. Dice que puedes hacer un viaje. Ese viaje posible que sea con amor. Vas a trasladarte de casa. Viene como... Un aislamiento. Como que te vas a aislar. Y tú te van a decir algo que tú no vas a querer. También dice que vas a tener un problema. Dice que estás sufriendo mucho. Y vas a tener un problema. También dice que aquí hay un muerto que está bien reverde. Y... Sale también que... Vienen logros. Vienen... Buenas noticias. Vienen conquistas. Viene algo y muy rápido. Hay una persona del signo de Leo. Un hombre que está en tu tirada. Vienen éxitos. Antes esperado. Viene arrepentimiento. Lamentación. Con la familia. Y sale la justicia divina. Pero aquí... O tú pides perdón. O alguien te pide perdón a ti. Dice que estás mirando hacia el futuro. Quieres hacer un negocio. Quieres también o agrandar un negocio. Vienen propuestas para ti. Del pasado. También dice que... También dice que... Es posible que... Que se termine algo que te va a doler mucho. También viene... Tiene... Tiene sentimientos ocultos. Te vas a ver una verdad. Dice que es posible que vayas de una casa. De una relación. De un barrio. Hay deprimición. Ahí no puedes dormir. Hay mucha preocupación. Viene iré. Y hay un desinvolvimiento. Viene un amor muy bonito. Dice como que estás reuniendo dinero. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. También... También dice que no tienes deseo de nada. Que estás muy desencantado, desencantada. Dice hay una persona que te va a ayudar. Dice va a haber una pelea. Bien fuerte. Dice que tu vida está inestable. Bueno, mi corazón. Les deseo muchas felicidades en este comienzo de año. Que cumplan todas sus metas. Que el hombre que le gusta a ustedes vaya o regrese para usted. Que es muy muerto. Y todos... Como que te den muchas bendiciones. Que te arreglen mucho tu vida. Y cuidado con lo que hablas. Cállate la bemba. Como dice Francisco. Cállate la bemba. Bueno, bendiciones mi corazón. Hasta la semana que viene. Besos. Esta es la que se dice. Tiene ... Gracias.